Daniel Sancho tratará de evitar el Bangkok Hilton, donde se mezclan asesinos en serie y traficantes. Se le juzgará por asesinato premeditado y, en caso de ser condenado, a la máxima pena posible. Acabará en el corredor de la muerte. Imagino que sí. Lo han dicho por pasiva. Crimen premeditado, aquí es pena de muerte. Yo creo que lo iban diciendo todo el tiempo. Que luego no sea porque dicen que si confiesa y tal, pues igual. Y se lo hacen como cadena perpetua. Pero, crimen premeditado, cadena de muerte. Pena de muerte, perdón. El otro día estaban diciendo que si en el juicio confesaba, como que era un atenuante. Claro, colaborar con la policía, confesar, ayudar a desvelar el crimen, todo eso si no son atenuantes. Claro, cooperar con la policía es un atenuante. Y te cae menos pena allí y te cae menos pena aquí, claro. No es un chantaje. Es cooperación y por cooperar. En Estados Unidos también existen muchos estados. La pena capital. Y si cooperas, te declaras culpable y tal, también te rebajan a cadena perpetua. O sea, que eso no es un chantaje. Eso se hace en todos los países del mundo.